Bienvenidos y bienvenidas sean a La Opinión Hoy. Mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre. Para mí es un gusto hablar en esta ocasión con Yurina Melara, quien además ya ha platicado con nosotros en otra ocasión sobre el primer libro, Todo Personal. Yurina, por fin salió el segundo libro. Te tomó muy poco tiempo a comparación del primero, pero cuéntanos de qué va en esta ocasión. Sí, bueno, el segundo libro es la continuación de Todo Personal. Se llama Todo Personal 2, Entre el Amor y el Poder. Y seguimos a los tres personajes del primer libro, pero lo vemos todo desde el punto de vista de Tatiana, una periodista. El libro comienza en ella iniciando una nueva etapa en su vida en el que deja el periodismo, supuestamente, y se va a trabajar con un candidato a la presidencia de El Salvador, que es el viudo que conocimos en el primer libro. Y bueno, hay un triángulo amoroso ahí entre el viudo y el técnico de la policía. Ella, como mujer, como periodista, tiene que encontrar su propio camino. Y todo esto sucede en medio de una campaña electoral. Entonces, es así, un poco de suspenso, porque uno no sabe realmente qué es lo que está pasando, qué ha dejado la muerte del... Y esto es spoiler, spoiler alert. La muerte de uno de los personajes malos, de los personajes antagónicos, en el primer libro, crea todo un vacío de poder. Y bueno, todo lo vamos viendo poco a poco a través de Tatiana, que sinceramente yo espero que muchas mujeres, no solo periodistas, sino que muchas mujeres puedan encontrar una forma de identificarse con lo que ella pasa, con lo que ella siente. Yurina, justo lo que quería resaltar de esta historia es que si bien es la continuación del primer libro, también haces mucha reflexión sobre la mujer y cómo ve y vive la vida ahora. Sí, y eso es lo que precisamente me gustaría conversar, abrir un espacio público donde las mujeres podamos hablar de nuestra experiencia y compararla, porque muchas veces uno se queda con eso, de que tal persona le dijo esto, que la otra persona, y no sabe que son experiencias que otras mujeres están teniendo también. Y específicamente nosotras, las latinas y latinoamericanas, tendemos muchas veces a callar ciertos comportamientos porque son vistos como normales. Y todas esas cosas tenemos que hablarlas porque hay que parar de normalizarlas. Y Tatiana, no quiero dar ningunos spoilers, pero al final logra encontrar ese equilibrio. ¿Sabes algo que me llama mucho la atención de los dos libros de todo personal? El primero fue sobre una realidad que pasa en El Salvador, las pandillas, cómo alguien puede transformar su vida, cambiarla, no voy a spoilear nada, pero un poco va de eso. Y ahora es la misma realidad de alguna forma, vista desde otros ojos y que también muestra cómo nos vamos transformando, vamos cambiando y puede haber otras formas de vivir la vida. Quiero suponer que ya estás dando un paso para la tercera y me parece última edición de esta saga y que nos hables un poquito sobre ello. Ahora, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué otras realidades estás viendo para poder conjuntar todo esto, Yurina? Lo que quería crear desde el principio era una realidad alterna en la que no era necesario un modelo de supermano dura para cambiar la sociedad. Actualmente la realidad en El Salvador es diferente. Sí fue necesario, pero yo lo que quería era eso. Otra, una realidad alterna en donde un ex marero que se superó pueda ayudar a cambiar la sociedad. En el segundo, lo que quiero mostrar es la realidad de muchas mujeres, muchas mamás, que nos enfrentamos a diferentes retos a nivel profesional y a nivel personal. Y en el tercero, no es spoiler, pero van a haber bombas en el tercero. Ya lo tengo escrito, falta editarlo. Obviamente estamos pensando con la Casa Editorial de que el número tres, todo personal número tres, va a ver la luz del día el próximo año. Oye, ¿en dónde vamos a poder leer el libro? ¿En dónde lo vamos a poder encontrar? Me parece que ya, ya está aquí, pero va a salir en otra fecha en El Salvador, ¿no? Sí, para Estados Unidos y, bueno, internacionalmente sale el 19 de mayo, el domingo 19 de mayo, va a estar disponible ya. Y en El Salvador en junio. Pues estaremos muy, muy, muy pendientes de ya poder leer el segundo libro de Todo Personal. Muchas gracias por mostrar todas las realidades posibles en estos libros, Yurina. ¿Algún mensaje final que quieras dejar? Bueno, los dos libros ya están disponibles. Por favor, no es necesario leer el primero para entrarse en el segundo, porque hay un prólogo que explica qué es lo que pasó en el primero y pueden agarrar el segundo con confianza, que no se van a perder. Pero si pueden, si tienen el tiempo, pueden también adquirir el primero. Y un consejo, si tienen Alexa, ya sea el app en su teléfono o Alexa en su casa, le pueden pedir a Alexa que se los lea. Esa es una herramienta más que pueden utilizar para leer el libro. No hay excusas para perdernos alguno de estos dos libros y esperar ya que sea el siguiente año para tenerte acá y nos cuentes de la tercera versión de Todo Personal. Muchísimas gracias, Yurina. Y nos vemos próximamente acá en La Opinión Hoy. Gracias. Estás escuchando La Opinión Hoy, un podcast que hacemos los periodistas de La Opinión cada mañana de lunes a viernes. Si te gusta, suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Hola, ¿cómo están? Les saluda Enrique Hernández. Acompáñenme a conocer las mejores recomendaciones de estrenos, trencines y plataformas digitales en pantallas, en la voz de Rafael Cores. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, ¿cómo estás, Enrique? Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Pues mira, el estreno más sonoro es IF, que son las siglas de Imaginary Friends, Amigos Imaginarios. Y bueno, lo que nos plantea esta película, que combina actores reales con animación, es, bueno, ¿qué pasa con los amigos imaginarios, esos que nos inventamos, que creamos cuando somos niños, cuando crecemos? ¿A dónde van esos personajes? Pues esto es una comedia protagonizada por Ryan Reynolds, en el que, bueno, tenemos a una niña que se llama Bea, que esta la actriz es Kaylee Fleming, que tras sufrir un episodio traumático, comienza a ver a esos amigos imaginarios del resto de la gente. Y descubre que su vecino, Cal, que es un adulto, Ryan Reynolds, posee esa misma cualidad. Entonces, entre los dos, se embarcan en la tarea de reconectar a esos amigos imaginarios, a esos IFs, con sus antiguos creadores, que ya son adultos. Y bueno, está escrita y dirigida por John Krasinski. Y muy interesante también el elenco de voces que tiene esta película, que voy a leer nombres, y es impresionante. Tenemos a Steve Carell, a Emily Blunt, Matt Damon, Sam Rockwell, John Stewart, Aquafina, Bradley Cooper, Blake Lively, George Clooney, Amy Sumer, Vince Vaughn. Bueno, un montón de gente ahí. Todavía me quedan más famosos por nombrar. Yo no recuerdo un reparto con tantas superestrellas. También se estrena en cines Back to Black, que esto es un biopic, es la historia del origen y el salto a la fama de Amy Winehouse, la cantante súper talentosa y, por desgracia, desaparecida en 2011, con todos los problemas que tuvo con el alcohol y las drogas. La interpreta una desconocida, Marisa Abela, y se ha comentado mucho sobre si era necesario que se pareciera más físicamente o no. Pero bueno, creo que la película está bien. Nos sitúa a principios de la década del 2000, a principios del siglo XXI, en el norte de Londres, cuando Winehouse todavía no era famosa, era una artista de jazz que arrancaba. Y poco después, alrededor de 2003, conoció a Blake Fielder-Civil, que era un actor de poca monta y ya metido en problemas con las drogas. Y mucha gente lo acusa de que fue la persona que cuando empezó una relación con Amy Winehouse, de hecho, después, más tarde, se casaron, pues fue como el que la llevó por el mal camino. Y fue él también quien inspiró a escribir y grabar el álbum Back to Black, que da nombre a la película, a Amy Winehouse y que fue revolucionario. Después, en plataformas, tenemos una serie interesante en Apple TV+, de la que se acaban de estrenar hoy los dos primeros episodios, que se llama The Big Cigar. Esta es la historia del fundador de los Black Panther, Hughie Newton, que en un momento dado, cuando lo estaba persiguiendo el FBI, huyó a Cuba con la ayuda de un productor de Hollywood y el plan era inventarse una película que no existía, que se iba a rodar en Cuba, y entonces para allá se fueron. Fue todo un montaje medio loco, que no sé si recuerda un poco, no sé si se acuerdan de Argo, esa película en que para sacar de Irán a un grupo de estadounidenses cuando la revolución iraní, los productores, la gente que está detrás de Argo, está detrás de esta serie. Y Argo fue tremenda película, que si no recuerdo mal, ganó el Oscar a la mejor película, además. Así que, bueno, The Big Cigar en Apple TV+, un documental te traigo también, esta semana no te fallo, y es un documental de deportes, aunque, bueno, no todo es deporte, se llama Bronx Zoo 90, como el zoo del Bronx en el 90, Crime, Chaos and Baseball. ¿Qué es esto? Bueno, el equipo de los New York Yankees del año 1990 fue un auténtico desastre, tanto a nivel deportivo como fuera del diamante. El dueño, George Streambrainer, lo expulsaron del béisbol porque estuvo tratando de comprar información a un apostador. El capitán se peleó con el club por un tema del contrato. Luego había un agente libre que habían firmado que desapareció. Estaba del rookie Deion Sanders, que luego fue una figura, pero Deion Sanders estaba compartiendo su tiempo entre el béisbol y el fútbol americano. Entonces, tampoco conseguían que se centrara Deion Sanders. Hubo un jugador, un escándalo, porque empezó a salir con una chica de high school. Entonces, bueno, todo le salía por todos lados, pero, curiosamente, ese equipo fue la base para la dinastía de los Yankees de los 90, que es una de las franquicias de los equipos más dominadores en la historia del deporte en Estados Unidos. Y, bueno, toda esa historia se cuenta en este documental que ya está disponible en Peacock. Y, por último, te cuento rápidamente que ya está en Netflix la tercera temporada de Bridgerton. Esta serie tan exitosa que arrancó la primera temporada durante la pandemia, que nos sitúa en una corte de Inglaterra ficticia. Lo que puedo contar de la tercera temporada es que la han dividido en dos. Se han estrenado ahora los cuatro primeros capítulos, pero los siguientes cuatro van a salir el 13 de junio y en esta temporada se ahonda en la relación entre Penélope Federington y Collie Bridgerton. Para los que sigan la serie, seguro que saben a quién me refiero. Así que, bueno, creo que hay un poco de todo. Cines, plataformas y diferentes temas. En lo personal, yo no me voy a perder la serie de Amy Winehouse y el documental de los Yankees, cómo no. La de Amy Winehouse, ojo, no es serie, eso es, no sé si lo dije, es película. Ah, es película. Y se estrena en cine, sí. Buenísimo, pues muchas gracias, Rafa, por las recomendaciones. Muy buen fin de semana para todos. Escucharon a Rafael Cores aquí en La Opinión Hoy. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenda García y es un gusto saludarles en este Pulgar Arriba. Hoy les cuento que una concertista de piano universitaria se ha hecho de un espacio peculiar para vivir mientras continúa sus estudios, un asilo para ancianos. Aunque Beth Christensen estudia piano en el Conservatorio de la Universidad de Missouri, Kansas City, no tiene un dormitorio en el campus y, en cambio, se aloja en el Claridge Court, un centro de residencia para personas mayores en la cercana ciudad de Prairie Village. Colocada allí en julio de 2023 como estudiante residente, gracias a una asociación entre la casa y el conservatorio, Christensen dice que la experiencia ha sido especial y que muchos de los residentes son más que simples caras amigables que ve mientras se relaja un poco del jazz o de la música clásica, sino que se han convertido en verdaderos amigos. A cambio de su estancia en la casa, se le anima a involucrarse en la comunidad tanto como sea posible, además de las actuaciones rutinarias para las que también puede traer a otros músicos del conservatorio. Christensen ocupa su tiempo libre jugando voleibol en silla, resolviendo rompecabezas y hablando sobre educación con su amiga Pat, una ex maestra. La asociación cuenta con el apoyo de Charlie y Mary Kay Horner, residentes de Claridge Court, quienes estuvieron vinculados al conservatorio durante décadas y la directora del Claridge dijo que la presencia de Beth ha sido enriquecedora. Las conexiones que ella ha establecido con los residentes reducen las divisiones que existen entre las personas sin importar la diferencia de edades. Esta singular experiencia bien merece un pulgar arriba. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden regalarnos un like y suscribirse a La Opinión Hoy en su plataforma favorita. Mi nombre es Enrique Hernández. Nos dará mucho gusto saludarles en nuestra próxima emisión. Este podcast es una producción de La Opinión presentada por Diana Gutiérrez, Carlos Millet y Enrique Hernández. Diseño sonoro de Brenda García. Rafael Cores es el productor ejecutivo. 급o de a la Opinión que había hecho dará mucho gusto lo you de la espécie. Nazi